Continuamos con más esta vez echando el pulso para este espacio es muy importante que ustedes conozcan a esos personajes que han dedicado su vida a la política aquí en República Dominicana y específicamente nos dedicaremos en los próximos días, Melissa, a dar a conocer a ustedes esos que son políticos por herencia, que pertenecen a una familia, que han visto ese ejemplo, lo heredaron y pues han dado todo por su país. A mí me encanta esta idea de nuestro querido productor Ericko Zapata porque a través de esto podremos conocer un poco más a nuestros políticos y sus orígenes y yo tengo que arrancar con una mujer que de hecho se convirtió en la primera mujer en ser vicepresidenta en la República Dominicana y yo creo que ya sabe que estoy haciendo referencia a Milagros Ortiz Bosch y hay que hablar de todo lo que ella ha venido haciendo en la política dominicana, bien sabemos que ella fue senadora de Santo Domingo del Distrito Nacional en los periodos 94 al 98, también del 98 al 2002, su primer periodo como senadora en la República Dominicana fue miembro del Consejo Nacional de Magistratura, este órgano responsable de la elección de miembros de la Suprema Corte de Justicia. Ella quien nace un 23 de agosto, quiere decir que próximamente estará de fiesta de cumpleaños, en la actualidad tiene 86 años, es una mujer súper activa en la política y lo social de la República Dominicana. Ella también ha tenido libros los cuales ha publicado bajo el nombre Métodos de Trabajo, Días de Construcción y Años de Olvido. Otro que es memorable para todos nosotros es la política y la vida, tiene un hijo muy querido por todos los dominicanos llamado Juan Basanta y hay que decir que ella se formó y desarrolló junto a su tío el profesor Juan Bosch con quien militó en el Partido Revolucionario Dominicano donde se quedó cuando su tío se fue y formó el PLD. Doña Milagros pertenece a un legado y linaje que la convierte en una política por herencia. Así es y que nos llena de muchísimo orgullo y bueno que todavía desempeña un trabajo muy importante aquí en la República Dominicana. Y si estamos hablando de políticos por herencia, tenemos que hablar de nuestro actual presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, que también pues viene de una familia que se le inculcó este ejemplo, resaltando un poco lo que es su carrera y su trabajo, es economista, empresario y político. Como sabemos, desde el año 2020, específicamente desde el 16 de agosto, es presidente de la República Dominicana. Su padre, José Rafael Abinader Wasaf, fue un político, abogado, escritor y empresario también muy destacado. Llegó a ser vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, fundó la Universidad Dominicana OIM, de la cual fue rector, senador de la República Dominicana desde 1998 hasta el 2002. Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, es un político por herencia. Ay, me fascina mi Viole, qué bueno poder llevar este conocimiento a toda la familia Dominicana y que a través de nosotras puedan ustedes también acercarse un poco más a la parte familiar de nuestros políticos en el día de hoy. Tú sabes que aquí hay algo que a mí me encanta también, y es cuando comentamos estos temas de actualidad junto a un brillante jovencito, yo no sé si lo debe por herencia, pero habría que preguntarle, nuestro querido Santi Contreras. Bienvenido, Santi. Es por herencia lo tuyo, Santi. Y genética también. Ajá, sí. Tú naciste, claro. Los Contreras. Tú naciste con ese swing. Nacimos con swing. Comunicadores, ¿a qué se dedicaban allá los Contreras? Somos agricultores. Ah, bueno. Tú eres un agricultor por herencia, entonces. La tierra, exactamente. Lo haces, trabajas la tierra. Tenemos lo de nosotros. Tiene lo suyo. Vamos, muchas gracias, buenas noches. Para mí, como siempre, chicas, Violeta, Melissa, es un placer compartir con ustedes las noticias del día de hoy, los videos virales. Sí. Que se han comentado en todo el día. Vamos inmediatamente a entrar en materia, y es que en las redes sociales ronda un video de un militar recibiendo 6,000 pesos de una mujer haitiana en un chequeo, en un operativo migratorio. Tenemos las imágenes en pantalla de este video donde se ve al militar devolviéndole el dinero a la haitiana por la presión de la gente. La gente que estaba en el lugar, indignada por la situación, pues el militar tuvo que devolverle el dinero y se ve en el video cuando el militar le entrega los 6,000 pesos a esta mujer haitiana. El diario vivir, chicas, de la frontera, que se ha criticado mucho. Y sabemos de esa búsqueda que hay en esa zona. El tema de la búsqueda, entonces la joven haitiana estaba embarazada para colmo. Para colmo. Ese barbarazo, ese abusador, ese barbarazo, con quitarle dinero a una mujer embarazada. Entonces, es increíble. Tenemos también otro video y es que ni la policía se salva de los ladrones de retrovisores. Es verdad que sucedió, a ver. Miren esta camioneta de la policía que fue captada sin retrovisor. Nada más y nada menos. Ustedes pueden observar en pantalla cómo la camioneta de la policía le falta de retrovisor que tienen a unos hartos también. Claro, yo que fui víctima de eso. Mira, te voy a decir una cosa. Ellos saben dónde está el punto donde se venden esos retrovisores robados. Entonces, ¿por qué no desmantelan eso? Te venden tus mismos retrovisores. Claro. Tenemos también otro video y es que en Atomayor fue captado un hombre, se hizo un milagro aquí. Un inválido que entró a una casa a robar. El inválido salió caminando de la casa. Este era un charlatán, Santi. Es un inválido muy conocido en la zona. Tenemos las imágenes. Cuando él ingresa a la casa, se hace pasar por inválido porque no es un inválido nada, ¿verdad? Claro, pero por lógica. Y ese ladronazo, inválido, se hizo... Oye, pues mira, hay gente, Melisa, Violeta... Se acusan de la nobleza de nosotros, los dominicanos. Le caen a palo. Exacto, porque uno entiende, ay, ese pobre hombre. Ese sí. Y la gente se conduce. Y da un chance, lo que sea. Y mira lo que sucede. Vamos con las noticias del día de hoy. La noticia número uno. Vamos a ver en pantalla un top cinco de las noticias más comentadas del día. Dame la número uno. Vamos a ver, en medio de una actividad, señores, se fue la luz en el Palacio Nacional. Tenemos las imágenes, seis minutos. A lo curo, metí la mano. A lo curo, tenemos las imágenes en pantalla. A lo curo. Cuando hasta en el Palacio se va la luz. Nuestra realidad. La realidad dominicana. Y de una vez la seguridad del presidente, pues, se activó. Exactamente. Sacó de ahí al presi. Y a nosotros, ¿quién nos saca de los tiros? Vamos con el top número dos de la noticia del momento. Y es que el expresidente Danilo Medina comparó a Abel Martínez con Dios. ¿Quién fue ese? El expresidente Danilo Medina comparó a Abel Martínez con Dios. Vamos a escuchar el video y ver el video. Me interesa escuchar eso. ¿Ustedes son cristianos? ¿Ustedes creen en Dios? ¿Y ustedes lo han visto? No. Entonces, ¿por qué le exigen al compañero que esté en toda parte y que todo el mundo pueda verlo? No han necesitado ver a Dios para creer en él. Entonces, tienen que creer en su compañero. No le quepa la menor duda a Abel será el próximo presidente de la República Dominicana. No hay que verlo, hay que creer en él. ¿Será que cuando se le fue el bigote, se le fue? Vamos con la noticia número tres y es una noticia trágica. Lamentablemente, murió una persona y cuatro heridas en un accidente de tránsito en la Máximo Gómez con San Martín. Lamentablemente, un camión, entre un camión y una jipeta. ¿Sabe que los camiones aquí andan a lo loco, sin control en la ciudad? Una joven lamentablemente perdió la vida pidiendo ayuda, se quemó en el accidente. Y lamentablemente, eso ocurrió en la Máximo Gómez con San Martín. También en la autopista Duarte, entre Santiago y La Vega, también dos personas. Los accidentes de tránsito están a la orden del día, como siempre. República Dominicana, líder número uno en accidentes de tránsito. Tenemos el top número cuatro y es que un motorista, los motoristas siguen robando celulares en la autopista Duarte. ¿Por qué ellos dejaron de robar? No, en la autopista Duarte. Siguen, continúa, continúa. Entre el tramo 11 al 15, cada día, tres a cuatro personas son víctimas de robo del celular. ¿Sabes que yo aprovecho? En la hora pico, la gente está, principalmente en los carros públicos, con el vidrio abajo. La gente utiliza el celular y esos descuidistas. Mira, mi compañera, Nathalie Luna, de la Opción, ella iba conduciendo, le tocaron el cristal con un arma y le dijeron dame el celular. Ay, Dios mío. Ah, tú sabes. En un semáforo. Sigo, aprovechan hora pico cuando la gente sale de trabajar y cuando va a su trabajo y cometen estos actos. Tenemos también el número cinco y es que dejan en libertad a un chofer implicado en el accidente de Bávaro, que dejó cinco turistas muertos. Ustedes recuerdan el accidente del 11 de octubre, el año pasado, y fue dejado en libertad con una garantía económica. Santi Contreras, Santi Contreras, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, chicas. Gracias, Santi. Sí, excelente, como siempre. Hasta mañana, Violet. Hasta mañana. Despídas del público. Nosotros estamos honrados de haberles informado. Mañana les esperamos aquí a las siete de la noche, por supuesto, a través de Digital 15 y Telemicro Internacional, echando el pulso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!